Schumacher se mantiene estable pero sigue en estado crítico. El gran campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, se mantuvo estable pero sigue en estado crítico mientras permanece inconsciente después de una lesión cerebral que sufrió en un accidente de esquí, dijo su manager. Sabine Kemp dijo a los periodistas que su condición no ha cambiado desde que los médicos dijeron que mostró pequeñas señales de mejoría el martes después de su segunda operación. Schumacher, quien cumple 45 años, este viernes sufrió lesiones en la cabeza cuando se cayó y golpeó contra una roca mientras esquiaba el domingo por la mañana durante unas vacaciones familiares en los Alpes franceses. Gracias.